y es que nos va a dar una muestra dice dale dale tal vez echó aquí como no va a descansar llegando ya rendido pero ahí es el inicio no no brazos siempre los lleva pero mira papa lo que está haciendo es sostenible es el pesor porque lo que le va a rendir más es el pesor del cuerpo a ver ey así estoy bien como ya me he metido así estoy bien como ya me he metido ya va ya va a ir a meter no chúa el que lo que me ha metido no por favor no yo todavía te quiero cuánto es ahora muchas ya depositó ya depositó a camarón ya lo que pudo yo voy a hacer lo que pudo lo que pueda no es lo que es más fácil así como dijo la garza como cuando son tramos largos con el pie y mano por eso así ve más sujetado pero creo que ya va a llegar ay no camarón ay no camarón ya estuvo ya ay no my god y sabe cuál es la diferencia que no va viendo para abajo pero cuando no ya viene a reaccionar no cuando viene a reaccionar ya está en el suelo donde ha caído no pero así no se siente nada no 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 así no se siente mucho pero ir vaciando así con todo el peso del cuerpo ahí sí no y está largo si tiene más de 200 metros 200 metros sí tiene más de 200 metros como sí sí como 250 no como 150 diría yo no ya le vamos a preguntar está largo el alcalde tenía 80 metros como 80 metros como 80 metros como 80 metros sí así dijo no así dijo el de aquel eran 80 metros si ustedes no tienen mucho el alcalde es que está así como ahogado y de allá se regresa para acá la vuelta la vuelta y después llega y se regresa para allá se destrababa y de la misma panza le da agua es que bien raro está como medio flojo y hoy lo agarro no lo puede tener es una linga como dijo que linga como una linga linga acerada 10 tonelados el cable va pero le llaman linga el cable aguanta 10 tonelados mucha gente le llama linga cable acerado depende en qué país tal vez en qué lado porque yo por cable aquí más que todo por cable yo también por cable cable de luz cable de luz no es que está nuevo el cable mira yo no estuvimos ahorita donde estuvimos ahorita en el primer mirador en el chino en la piedra china ese cable está mojoso ya está con los pelitos yo me tope y mire no ya estaba así pero me tope si no es que ahí medio puse la mano así huele montones pelitos ya que estaban de hierro eso es como que lo golpean con alguien con algo también y le revientan alguna hebra ya queda asaltada ahorita hoy después de la cuarentena es que la gente está empezando quizás a venir porque por lo que se ve que no tienen chapeado no han descuidado un montón es que el turismo ha sido bastante afectado por esto demasiado si fueron prácticamente casi todo el año fue de pura pandemia la discoteca no? imagínate que ya pasó un año previamente bueno un año que empezó la cuarentena casi y no ha vuelto a nadar la normalidad todavía no ya no porque ahorita nada está normal ¿quiénes churros? sí, ¿cómo vamos? y ayer me mandaron una carta como decían allá allá en Playa del Carmen distanciamiento social y la discoteca rellena para que ni cabía igual que en el aeropuerto piden distanciamiento social y en el avión uno va pegado con otra persona que uno ni siquiera conoce va mi amor chulo yo grabando y se me queda bien y ayer como estuvo por fin al final de todo lo que nosotros vimos lo que no vimos sí, sí un gran beso un gran beso allá ayer decían ayer decían el araña decían ahora era la grande sí, ahora qué raro le mira a negro el pelo y la línea y la línea y la línea y medio blanca mire el camarón que no aguanta el pelo ¿cuál pelo? ya no tiene el beso de la escorpión mire para que nosotros los pelones cuando ya cuando nos quitamos un gorro o algo más no mira la pelona porque le aseguro que yo voy a quitármelo con mano así quítelo mire pues ve si va el que no es ajá de aquí ve el cabalito madre mira por todos lados mira la rajadura ah mira Armando pues mire pues pelón pelón sí, es que estás pelón Armando sí, estás quedando pelón mira ave cuando te bañando no te cae un montón de pelo en las manos así no y entonces en qué momento a mí sí ya vos ves ya ya te ha dado algo en qué momento allá en el cabejón donde pasa la brisa ajá se le mira igualito el pelo suyo ¿cómo? Blanc muy pelón chino jajajaja te juntas fuego ajá te juntas fuego sí es que me lo monté en realidad ¿me? donde estaba el chino es que me lo pongo ahí si ya no se me mira tanto un poquito tal vez no, pero como estaba todo que lo veo no se siente no se siente tanto como el mascón como aquel es que aquellos días fuera y de vida hasta se le siente como pelo de gente normal no es lo mismo hablado no hablado no 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 muchas gracias uno nunca sabe para quién trabaja y ahora primero suyo y ahora de quien es pollo de la cabrita ya que fíjense que yo tengo antes de venirme a quedar aquí ahora verdad pero el problema es mover tanto y preguntemos al señor si entra aquí ya porque no es que la calle la parte de espinada que media vez se deslice cámara con seguro pero sí porque sería diferente pero una sensación diferente que está durmiendo allá en la cabaña a las mesitas y todo a fogata y todo pero entonces pues la opción es quedarnos a dormir allá y quedarnos a dormir aquí mañana de aquí salimos ya el viernes a no 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 traerla pero tenemos que pagar transporte para traerlo porque aquí ya no entra dice ellos mismos le podemos decir que no vayan a todas las cosas mañana o sea porque es que yo tengo la fe de que tal vez haya frío ya que haya frío pero lo que pasa es que mañana nos vamos a topar que todo el día vamos a estar allí no vamos a tener nada que hacer porque si no venimos ya mañana para acá acá ya hicimos lo que vamos a hacer también entonces nos caeríamos todo el día solo para la noche vamos al río chiquito es un pulcamos al río solo bañarlo como que ahora hubiéramos que no hubiéramos quedado la noche aquí haciendo la caminata pues sí pero no hay plan de quedarnos puede hacer que aquí lo salga el árbitro yo dije el árbitro lo que pasa el ermitaño no mejor allá está bonito pero ni siquiera sabemos está abierto o no está abierto pero igual ahí este ahí íbamos a dormir en cabaña en las tiendas vamos a ocupar las casas de acampar me acuerdo en las tiendas creo que se sabe a ellos la pusieron a dos tiendas parece y ahora estamos tomando vamos a ocupar las casas de acampar más que por gusto los trajimos y en el camión pero si le queda la garza con usted le va a dar calor rápido ah sí con los tantos pedos que metieron en la noche fiera este es tanque de oxígeno no es que me hizo daño la comida los frijoles son garza es que es común de bolsa no ha tardado ni 10 minutos cuando me tiraron este era otro es que los frijoles de bolsa son más fuertes los frijoles naturales son más ricos los frijoles naturales son más ricos los frijoles naturales son más ricos ahí está chivo también porque nos quedamos en cabañitas ahí es Don Johnny es la buena expansiva así que ha bajado a los 3 grados así que llega frío a cuánto está aquí ahorita aquí está solo aquí no va a sentir mucho la pistolita aquí no va a sentir apunte apunte donde no ha pegado el sol quiero ver aquí no ha pegado el sol le apunto a quién al res de julio como que quema más 800 el agua está apuntando 30 este nos va a congelar nos va a calentar el agua prisa caliente me pone la mano en una mera chamuscada no hueva porque tan callada hueva no ha hablado nada todo el día se siente malita o algo que anda hueva cuéntenos gripe que siente hueva que siente hueva ese tío así como mareo otra vez ayúdale ahí a la hueva no hace que caiga abuelito anda débil lo que él dice anda mareada quizás pero comió quizás comiste hueva? si comió si me convence que todo lo que tiene la hueva también siente lo mismo ella dijo la hueva dijo que tiene la hueva le dijo usted mareo le de la hueva y aquella medio bajo una narita dijo ay mareo no le dije mareo es que todo lo que tiene la hueva quiere tener ella es que todo lo que tiene la hueva quiere tener ella si fuera hombre todo lo que tuviera yo quisiera tener si fuera hombre todo lo que tuviera yo quisiera tener jajaja no y aun así lo quiere tener no hombre lo quiere tener una tribala ah? te apure detrás de cama voy te apure te apure te apure te apure te apure ah como quien dice me quedo con Armando dijo este morir yo quería ir adelante y me gritó me dijo yo le voy a dar la hueva me dijo ah ya le vimos la amalentada ah ah a 13 a 13 aquí abajo no hay sol y nada yo estaba a 19 allá vaya pero 13 no es frio todavía mucho era a 2% creo de 10 para abajo tal vez un poquito en Estados Unidos esta a 4 a menos tal vez a 4 menos 4 o a 4 bares que ahí se me frio por eso porque a mi me mandaron la captura de eso yo quisiera vivir esa experiencia la captura de la captura de cual experiencia que empiece a nevar así como mmm verdad que aquí ya ha nevado no a la cueva del ermitaño no es que lo que estaba diciendo Ernesto que lo que cayó fue una vez granizo bastante así como en Guatemala no se si vieron en publicaciones hace como unos 5 días 6 días granizo pero se acumula porque está algo frito también y se acumula no se derrite tan rápido entonces se forma una capa blanca que la gente de lejos dice es nieve pero en realidad es como una escarcha de hielo con granizo ay dios porque no avisó chapupa ay dios a donde cayó aquí porque no fue hasta abajo hija ah 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 ¡Gracias!